Él siempre se ve presentable. Los fideos están duros. Los fideos están duros. ¿Cuánto cuesta el billete de vuelo? ¿Cuánto cuesta el billete de vuelo? Espero que me perdone. Espero que me perdone. Espero que me perdone. Espero que me perdone. Esas son sandías. Esas son sandías. Esas son sandías. Esas son sandías. Olvidé traer mi identificación. Olvidé traer mi identificación. Olvidé traer mi identificación. Siga recto por este camino. Siga recto por este camino. Siga recto por este camino. La buena medicina tiene un sabor amargo. 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 ¿Qué tal si conduzco yo? 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 ¿Es resistente al agua? ¿Es resistente al agua? ¿Es resistente al agua? Voy a seguir tu consejo. 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 Bailas muy bien. Bailas muy bien. Bailas muy bien. Bailas muy bien. No tengo ganas de hacerlo. 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 Me siento pesado. Me siento pesado. Me siento pesado. Me siento pesado. Esto es para ti. Esto es para ti. Esto es para ti. Esto es para ti. Se oyen muchas interferencias. Se oyen muchas interferencias. Se oyen muchas interferencias Otoño está a la vuelta de la esquina Otoño está a la vuelta de la esquina Otoño está a la vuelta de la esquina Es muy probable Es muy probable Es muy probable Es muy probable Aquí está el borrador final 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 Mi coche no arranca Mi coche no arranca Mi coche no arranca Mi coche no arranca Ha habido un cambio de plan 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 Abro la puerta Abro la puerta Abro la puerta Abro la puerta Fue gravemente herido en el accidente Fue gravemente herido en el accidente Fue gravemente herido en el accidente Cerremos el trato 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 autobús? ¿A qué hora sale el último autobús? Voy a probar la tienda de conveniencia. Voy a probar la tienda de conveniencia. Lo conozco bien. Lo conozco bien. ¿Lloverá mañana? ¿Lloverá mañana? Mira en el lado brillante. Mira en el lado brillante. Mira en el lado brillante. La ropa para lavar se ha acumulado. La ropa para lavar se ha acumulado. Hablo chino e inglés. Hablo chino e inglés. Hablo chino e inglés. El extintor de incendios está roto. El extintor de incendios está roto. ¿Cuándo es el encuentro? ¿Cuándo es el encuentro? ¿Cuándo es el encuentro? Nunca sabes. Nunca sabes. Nunca sabes. Tengo un pase diario. Tengo un pase diario. Tengo un pase diario. Muy cocido, por favor. Muy cocido, por favor. Muy cocido, por favor. Muy cocido, por favor. Sigo estornudando. Sigo estornudando. Sigo estornudando. Sigo estornudando. Hace mucho que no nos vemos. 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 No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. Por favor, tomen sus asientos. Por favor, tomen sus asientos. Habrá un pequeño cargo adicional. Yo sé todo sobre eso. 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 Estoy lleno. Estoy lleno. Estoy lleno. Mejor que nada. Mejor que nada. Mejor que nada. Mejor que nada. Dejé mi trabajo. Dejé mi trabajo. Dejé mi trabajo. Dejé mi trabajo. Me gustaría otra más. Me gustaría otra más. Estoy desesperado por terminar este proyecto. 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 ¿Qué tipo de pez es ese? ¿Qué tipo de pez es ese? ¿Qué tipo de pez es ese? Guárdalo para tú mismo. Guárdalo para tú mismo. Guárdalo para tú mismo. Guárdalo para tú mismo. Puedo manejarlo. Puedo manejarlo. ¿Qué tipo de pez es esa? No puedo manejarlo. Puedo manejarlo. No puedo alcanzar a James. No puedo alcanzar a James. No puedo decir que sea correcto. 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 ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Hay una parada de autobús por aquí? 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 Esto es un secreto. Esto es un secreto. Esto es un secreto. Esto es un secreto. El dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Apenas lo conozco. Apenas lo conozco. Apenas lo conozco. ¿Puedo probarme esto? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Ahora lo dices. Ahora lo dices. Ahora lo dices. Ahora lo dices. Se volvió un temazo. Se volvió un temazo. ¿Es esto lo que estaba buscando? 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 Es un ultimátum. Es un ultimátum. Es un ultimátum. Es un ultimátum. No olvide de sacar la basura. No olvide de sacar la basura. No olvide de sacar la basura. Es pasado mañana. Es pasado mañana. Es pasado mañana. Es pasado mañana. Es muy amable de tu parte llamarme. 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 Él nunca morirá de hambre en ningún lugar. 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 ¿Cuándo es el precio de la habitación? ¿Cuándo es el precio de la habitación? ¿Cuál es el precio de la habitación? ¿Cuál es el precio de la habitación? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Es hora de empezar. Es hora de empezar. Es hora de empezar. Es hora de empezar. ¿Puedes acelerar el proceso? ¿Puedes acelerar el proceso? ¿Puedes acelerar el proceso? Vaya, estoy en el cuarto equivocado. 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 Estaba llegando a eso. Estaba llegando a eso. Estaba llegando a eso. Estaba llegando a eso. ¿Cuál es nuestra estrategia de negocio? ¿Cuál es nuestra estrategia de negocio? ¿Cuál es nuestra estrategia de negocio? ¿Cuál es la base de su argumento? ¿Cuál es la base de su argumento? ¿Cuál es la base de su argumento? Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. No puedes ser mejor que esto. 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 ¿Dónde puedo coger el metro? ¿Dónde puedo coger el metro? Los colores no quedan bien. 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 Por favor, venga por aquí. Por favor, venga por aquí. Las ganancias de la compañía se han reducido. Las ganancias de la compañía se han reducido. Las ganancias de la compañía se han reducido. Sí, que yo sepa. Sí, que yo sepa. Sí, que yo sepa. Sí, que yo sepa. Mi salario fue recortado. Mi salario fue recortado. Mi salario fue recortado. Mi salario fue recortado. Es más fácil decirlo que hacerlo. 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 Parece que hay un rayo de esperanza. Parece que hay un rayo de esperanza. Está contra la ley. Está contra la ley. Está contra la ley. Esperemos lo mejor. No cuentes necesariamente conmigo. No cuentes necesariamente conmigo. No cuentes necesariamente conmigo. No cuentes necesariamente conmigo. El arroz es blando. El arroz es blando. El arroz es blando. El arroz es blando. Hablemos durante la cena. Hablemos durante la cena. La primavera ha llegado. La primavera ha llegado. La primavera ha llegado. La primavera ha llegado. Cepille sus dientes después de comer. Cepille sus dientes después de comer. Cepille sus dientes después de comer. Cepille sus dientes. Cepille sus dientes. Un abrazo. Cepille sus dientes. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Cuál es la especialidad de la casa? Estoy realmente hambriento. Estoy realmente hambriento. Estoy realmente hambriento. Estoy realmente hambriento. ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una farmacia? Hay escarcha en la ventana. Hay escarcha en la ventana. Hay escarche en la ventana. ¿Por qué no llamarla? ¿Por qué no llamarla? ¿Por qué no llamarla? ¿Por qué no llamarla?